Hoy tenemos en el último a Roy Borland. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso soy yo. Buenas, ¿qué tal? Soy Roy Borland. Que como estábamos diciendo, te vimos en directo hace un año más y llevamos un año siguiéndote y ya ha llegado el momento, por fin. Maravilloso, la verdad. Me ha comentado que me visteis en directo en momentos en los que yo recuerdo haber hecho directos horribles. Me habéis dicho dos momentos en los que en uno de ellos salía a tocar el bajo y el bajo no estaba conectado. Ahora que lo estás diciendo, es verdad que hubo problemas de sonido y gordo. El problema es que no conecté el bajo. Entré con el bajo, a tocar el bajo yo ahí y tal, mi temita con sabater, no había nada, no sonó en ningún momento el bajo. Toda la canción, el bater, todos mirándome en plan cuándo. Yo ya lo sé que no está sonando, pero ¿qué queréis que haga? Y esa es la que me visteis y os gustó, lo cual me parece bien. Me alivia porque yo me fui de ahí pensando, pensando, ostras, acabo de hacer una mala actuación. No me acordaba, pero es verdad que cuando estaba sonando la canción, al terminar, no sé si fuiste tú o Dani, uno de los dos dijo, bueno, acabamos de cantar la canción pero es que el bajo no ha sonado. Así que nada, si os ha gustado bien. Y creo que lo repetiste y no. No, esa fue otra. Esa fue otra que tampoco le sonaba el bajo al bajista de después. Tampoco le sonaba el bajo y fuera del sofá, me acuerdo. Estaba esa batera ahí con el Félix Esteban, que es su bajista, y dijo, esto no ha ido como planeábamos. Y la repitieron y la gente se la gozó y el bajo sonaba, pero nadie se acuerda de que tampoco sonó en la de antes, que en 2010, pero yo me quedé callado y digo, eh, si nadie ha dicho nada, si nadie ha dicho nada, es que tampoco hacía tanta falta ese bajo. Tampoco hacía tanta falta, así que hice bien mi trabajo. Pues sí, te hemos visto varias veces, te hemos visto cuando estuviste con Lola Indigo en el Wicin, en ese pedazo de concierto que ella tenía muchísimas ganas, y por fin lo pudo dar. Te vimos en las ventas, en el encuentro. Yo creo que en algún momento nos teníamos que volver a ver. Cien por cien, cien por cien. Yo estoy esperando a dar conciertos ya, no he dado muchos conciertos a día de hoy, he dado uno. He dado un concierto, lo hice yo solito. Ah, no, con dos personas más, de hecho, lo hice con pequeña banda. Y ese ha sido el concierto que he hecho. Fue muy bien, de hecho, en plan, es la única vez en mi vida que he hecho sold out, porque claro, en plan, eso es solo un concierto, y me fue muy bien. Y desde entonces hice el concierto y dije, vale, si la entrada cuesta lo que cuesta, les tengo que dar, ¿sabes? Porque a mí me ha pasado de ir 15 pavos, un concierto, voy a ver el concierto y digo, ¿qué es esto que acabo de ver? 15 euros, 15 euros, ¿sabes lo que te digo? En plan, que 15 euros son 15 euros, ¿sabes lo que te digo? En plan, yo quiero poner una entrada a 15, 20 pavos y que el show sea de 15, 20, que tú lo veas y diga, vale, esta gente... Que sea la calidad. Esta gente, me ha parecido bien gastarme 15 euros para ver esto, ¿sabes? En plan, ahora mismo simplemente sería ver mis canciones, tal, el momento fan, muy guay, pero eso yo creo que de momento hay que trabajar, hacerse unos shows buenos, y ya el año que viene tiramos ahí una girita bien hecha, yo creo. Bueno, quién sabe, a lo mejor algún día nosotros nos hemos comprado la entrada de los rolling y fuimos al concierto y la gente nos dijo, ¿habéis permitido el sablace? Y digo, pues ha merecido la pena. A lo mejor un día tú puedes permitirte una entrada de 100 pavos y la gente va a decir, pues bueno, ha merecido la pena. Eso es lo que estamos trabajando, que el show sea tan bueno que digas, hostia, tú, el Roy cobra 30 pavos, pero es que estuvo muy guapo cuando corrobaba 15. Esa es la movida. O sea, un show ahora no va a ser representativo de lo que quiero hacer. Esa es la movida. Pero dentro de poco ya yo iré colaborando, me veréis en el WeThink, con Lola... Oye, que no empiezas mal, ¿eh? O sea, estando en un WeThink ya... Sí, es que Lola me ha dado la vida con esa movida. De repente tú tienes 21 años y dicen tú al WeThink. Bueno, pues ¿qué te voy a decir, Lola? Estaba lleno. Y se la sabían una canción. Una de las canciones se la sabían. Una mía. Cantaron ahí, la de 2x3, con Sebastián Cortés. Shout out to Sebastián Cortés. Shout out. Oye, ¿te impresionó tocar en el WeThink? La verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo de la experiencia. Salí ahí, toqué... ¿La borra de tu memoria? Fue como todo tan rápido, no me acuerdo nada. O sea, fue... Nada más es que yo llevo tocando en el conservatorio, que eso es una vibra horrible. Tocar en el... Claro, es que yo ya me acostumbré a esa movida del público con el conservatorio desde 9 años, tocando en el auditorio, ¿sabes? Con 55.000 pavos... No, 55.000 es una barbaridad, acabo de decir una tontería. 500 pavos de 50 años, ¿sabes? Mirando así, un chaval de 9 años tocando Sopén. Eso no... Ya me he acostumbrado al feeling ese, el feeling de auditorio, el feeling de conservatorio. Entonces, cuando he tenido tantos shows, que de repente apareció uno en el WeThink y no me acuerdo de nada. O sea, no va... Lo tengo en mi memoria. Solo me acuerdo que en una canción se la sabían y que una vez estaba mirando los ojos, abrí los ojos y dices, ¿qué cojones estoy verdaderamente en el WeThink? Eso me acuerdo que pasó. O sea, así, tal, no sé qué, igualmente... Y de repente me miré así arriba y vi a gente, miré así, tal, y voy al WeThink Center. Yo, es verdad, estoy aquí en el WeThink Center, no estoy en mi casa. Pero sí, no me acuerdo de mucho. No me acuerdo de mucho, la verdad. Bueno, la semana que viene te vamos a ver presentando CENA, que vamos a decir ya por qué estamos aquí. Estamos presentando CENA, su nuevo EP, y te vamos a ver en directo en una semanita. Eso es, es un directo que quiero hacer con mis cancioncitas. Yo ahí, tranquilito, presentando mi nuevo EP, canciones bastante bonitas para pasar el rato. No esperéis saltar, no hay saltos, no hay momento de estar tranquilitos ahí. De CENA, pues eso, de CENA. Tomate una cena, está ahí, tranquilito, amenizando. Uno, te va a gustar, alguno se pone romántico con el flow. Cada uno lo interpreta de su manera, pero bailar no va a bailar mucha gente. Poco a poco voy a hacer, estoy introduciendo este baile dentro de poco, voy a ir sacando canciones más, un poquito más de, a ver si se puede bailar un poco. Hay una que se puede bailar, chin, chin. Todas las canciones son bailables. Bueno. De una forma u otra. Te imaginas bailar la de sal, ¿sabes? Se puede bailar lento. Limón, yo, limón, limón. Un poco hip hop, pero no lo veo en plan, hostia, tú, este tema me lo quiero ver en un festi, ¿sabes? Esto es más como, este chico va a cantarnos esa canción, tal, te la escuchas y dices, ya ves, ya está. Eso va a ser el show, os lo vais a pasar bien, eso es lo que va a pasar, poco más. Y CENA es un EP que trae canciones, sal, limón y tequila, lo que no puede faltar una fiesta, chin, chin y la última es miel. Y dos versiones acústicas también. ¿Cómo se te ocurrió eso de, primero, sal, limón y tequila? Eso venía pensado de antes, ¿no? Yo escribí miel, por eso es la que está al final. Escribí miel la primera, con 16 años, estaba yo ahí, tal. Escribí miel en cinco minutos, soñé que estaba en un concierto de Sabina, le dije a mi padre, he escuchado una canción de Sabina, dime cuál es. Que era, sal a mirar el mundo, y ahora le escribí yo, y que te cunda el café. Esas frases, soñé que estaba en un concierto viendo a Sabina y que Sabina estaba cantando eso, estaba cantando con esa voz, y le pregunto a mi padre, oye, esta canción de Sabina, qué onda, cuál es. Y mi padre me dijo, ni idea, ya mi otro colega, me dijo, ni idea. Me puse a buscar la letra en un lyric, no encontré nada, y a lo mejor es otra canción que he plagiado. Pues puede ser, pero a día de hoy me la he atribuido, y le compuse, en plan, cuando vi que no había nadie, le compuse en cinco minutos, me salió el tema entero, y dije, guau, miel, ya ves, miel, muy bien. Se me ocurrió el hecho de que no caduca la miel, lo cual es verdad. Y dije, ya ves, pues mira, miel. Y terminé esa canción, me gustó mucho, la primera vez que componía en español, y dije, joe, pues voy a hacer otra. Y empecé a hacer, pues digo, a lo mejor es que lo que se me da bien es componer cosas, miel, sal, no tal, no, entonces dije sal, dos meses después, dije sal, voy a hacer sal. Me salió bien, y dije, hostia, pues voy a seguir. Y estuve haciendo muchísimas, hay muchas más, existe azúcar por ahí que no ha salido nunca. ¿Es verdad que haces una canción al día? Hacía. Hacía, ya no. Que lo escuchas por ahí, y digo, escribir una canción al día es mucho, ¿eh? Estuve haciendo eso como ejercicio durante cuatro años, y ya paré de hacerlo porque ahora estoy en muchos proyectos como para tener tiempo libre y hacer una canción al día, pero en cuanto lo intento, una demo, unas ideas de un minuto, tirarlas, practicar, hasta que eventualmente una de esas ideas es una canción buena. La mayoría de cosas que los artistas sacan son solamente el 1% de cosas verdaderamente malas. O sea, pero malas. Cualquier artista que digas, wow, es tú, este, tú, wow, Beyoncé, debe tener cosas malísimas por ahí, que no ha sacado nunca. Debe tener cosas horribles, malas, de que ella misma lo escuche y dice, esto es malo, y por eso no ha salido. Hay que experimentar, yo escribo muchas cosas que luego borro. Exactamente, yo tirando, tirando caca, estuve tirando caca, hasta que salieron, pues eso, dos, tres canciones buenas, eso es todo lo que ha salido, dos, tres, dos, tres, de tirar, ha salido un EP, de tirar cuatro años temas, pero bueno. Bueno, y ya sacaste un disco que estaba en inglés. Sacé un disco que estaba en inglés también, eso fue mi época más romántica, es un disco que hice en plan de, me apetecía hacerlo y ya, eso no tenía nada, me fui a un monte, me fui a los montes, y escribí eso, me lo grabé ahí, luego un amigo mío me ayudó a mezclarlo, y lo subí sin ningún tipo de intención de nada. Como la de dos por tres, que fue la primera que compuse con Sebastián Cortés, hicimos un tema. Sebastián estábamos y yo, un tema, en plan, tú vamos a hacer un tema. Y Sebastián dijo, lo sacamos de Juan, lo sacamos ya, y lo sacamos, y yo dije, no quiero sacarlo, y dije, no, ahora no, no quiero sacarlo todavía. Y Sebastián me dijo, lo voy a sacar ya, y lo sacó, sin preguntarme, sin preguntarme, lo sacó, y siempre le digo a Sebastián, ¿cómo supiste? ¿Cómo supiste tú? ¿Cómo sabías que ese tema iba a ir bien? Y me dijo, Sebastián, no lo sabe. Y es verdad que Sebastián tiene ese ojo, ese ojo que no sé de quién se lo ha dado, de que escucho una canción y digo, esta es la que va bien, y en efecto, es esa la que va bien. Así que sí. ¿Estás más cómodo cantando en inglés o en español? Y componiendo, claro. Se compone más bonito en español, más romántico, tal, pero sí que es verdad que en inglés puedes decir lo que sea. En inglés no hay barreras. En inglés tú puedes decir, I love you, la gente va a decir, ok. En español dices, te amo, ahí empieza la gente a decir, uff, este tipo es un poco cursi, tal, intenso, tal, pero ahí tú lo sueltas, I love you, baby, ya, ya. Y dices, uff, eso ha sido cool, eso ha estado bien, eso suena a cual. Y en español, te amo, bebé. Como no vayas por ahí. ¿Lo puedes hacer bonito? Sí, pero prefiero el español para ser intenso, ¿no? Para hacerlo bien intenso, ser un poco cursi, sentirme cursi, pero el inglés para ser cool. El inglés es para tirarse de una frase que mole. A la hora de componer, o sea, tú has estado mucho tiempo en conservatorio, estudiando y tal, tú tienes una base buena. A la hora de componer, ¿te dejas más llevar por lo que es, digamos, lo que has aprendido, o sea, lo que es la teoría, o te pones a experimentar? Esa es una tremenda pregunta. Y la verdad es que ir al conservatorio me ha aportado disciplina, supongo, y hasta ahí. Porque los conocimientos musicales están bien, pero fíjate que los conocimientos musicales no son necesarios para hacer música. La gran mayoría de gente que conozco, que son grandes artistas, son bastante mediocres músicos, pero hacen tremendo arte a través de las herramientas que tienes. Al final esas son las herramientas que tienes. Tú, si vas a un sitio que tiene 550 helados, no todos los helados están buenos. Pero si te vas a un sitio que tiene tres helados, esos tres helados van a estar increíbles. Entonces esa es la movida. Tú tienes muchas herramientas, pero tienes que aprender cuáles son las herramientas. Tú has estado en el conservatorio y tienes muchísimas, pero a lo mejor eso te hace caer en cadencias. O te hace tachar cosas que a lo mejor estarían bien si no supieses la teoría. No, no, es que esto no, es que esto no tiene que ser así, tal, porque tal, no, porque la teoría, tío, la teoría, es que esto es la teoría, tío. Y hay veces que yo estuve así hasta los 15 años, estuve en eso. No, guapa, tú la música, tú la teoría, el jazz, el jazz, tal, tal. Y luego ya dije, tío, do, sol, la, fa, tiramos, canción hecha. Y tirando de soniditos también de por allí. Claro, exactamente. Como una orina que ha habido por ahí en un baño que casi coge, pero no te doy tiempo. Exactamente, exactamente, de todo, de todo. ¿Qué pasa? Por favor, cuéntame esa anécdota que la escuché hoy y es que me estaba riendo. ¿Cuál, la de Pablo? Hombre. Le has preguntado, ¿lo has podido pedir o has intentado coincidir otra vez con él en el baño para poder grabarlo? ¿He coincido con Pablo Alborán después? No, Pablo Alborán es Pablo Alborán, ¿sabes? Si he coincido con él, desde luego no va a saber quién es ese jambo que está contando eso. Pero es verdad, yo no sé si él se acuerda, yo me acuerdo de estar arriba con él en Estudio 1, me acuerdo de estar yo grabando mi disco, y estaba ahí el Pablo Alborán y nos paramos a comer. Pues cuando comimos es Salmorejo. Entonces, me acuerdo de estar ahí y tal, no sé qué, le dije, ¿qué tal? Pues está bueno el Salmorejo. Y me dijo, está bueno, está muy bueno el Salmorejo. Y yo como, aquí con mi coleguita, ¿sabes? Aquí ya entablando una amistad para siempre con Pablo, ¿no? Entonces, hablé un poquito sobre el Salmorejo, inmediatamente terminó, se marchó, yo terminé, me marché, claro, el Salmorejo pues estaba un poco, estaba duro, ¿no? Estaba, le habían echado vinagre, le habían echado, estaba fuerte. Entonces yo fui al baño directo, media hora después del Salmorejo, ¿eh? Estaba en su rollo ya, yo media hora bajé al baño y pues nada, pues ahí me entraron las ganas, ¿no? Y fui a cagar tranquilamente. Y claro, la puerta, en ese momento la puerta como que no habría, ¿sabes? No cerraba bien, estaban en obras en Estudio 1 por ahí, la puerta no cerraba bien. Si yo entré para allá, estaba cagando y yo, joder, estoy cagando la puerta abierta, no me había flow. Pero bueno, tengo que cagar, es lo que hay que hacer, ¿sabes? Entonces, y pues entró, entró Pablo Alborán y me miró a los ojos, me miró, me vio, yo no sé si esto se acuerda Pablo Alborán, no creo que se acuerde la verdad, pero si se acuerda debe ser muy, muy, me gustaría escuchar su punto de vista. Estaba un negro ahí, un tipo de vista, cagando en el baño, miró a los ojos, un momento raro, seguro que... Y se puso a mear al lado, se puso a mear al lado, en el baño de al lado, aquí, estaba Pablo Alborán, aquí, Pablo Alborán meando. Y yo digo, Dios, está aquí, Pablo Alborán meando. Entonces yo cogí el móvil, cogí el móvil y le envía un audio a un colega, ¿no? ¿Cuál era una Sebastián Cortés? Y me dijo, estoy con Pablo Alborán, está aquí. Entonces, me dijo, ¿qué cojones, en serio? Y yo cogí un audio y quería grabar el chorro, el chorro de, o sea, con intención. ¿Pertendrías meterlo en alguna canción? No, pretendía, pretendía tener eso. A lo mejor lo... No recuerdo. Pretendía ya solamente tener un audio del chorro de Pablo Alborán y decir, esto que escucháis aquí no es un chorro cualquiera. Esto no es un chorro cualquiera. Esto es el chorro de Pablo Alborán. Y está aquí en mi teléfono. Pero resulta que terminó, porque claro, el chorro no es para siempre. Dios, yo, le envié el mensaje, tal, me senté, tal, con todo, al final terminó de mear. Y solo grabé el cerrar de la puerta y se quedó ahí. Nunca, nunca se fue. Yo me quedé cagando porque tenía miedo de salir. Espero que el día que te lo encuentres otra vez se lo cuente. No creo que... Por favor, recuérdase, es que quiero ver su cara. Si veis esta entrevista o alguna de las entrevistas en las que lo he contado, hablaré de ello abiertamente con él. No creo que le saque este tema de conversación a él personalmente. No creo que esta sea mi manera de introducirme a alguien como Pablo Alborán. Pero fue una experiencia. Simplemente, si fuese otro tipo no hubiese pasado nada. Pero es que era Pablo Alborán. Era su ok. Lo hizo todo más extraño. Claro, sí, sí, sí. Oye, y por curiosidad, ¿sonaba en plan melódico? Sí que es verdad que era fuerte. Era potente. Era un chorro dominante. Era un chorro que decías, wow, cuánto ímpetu, ¿no? Por mear. Sí, a mí me pasó eso con Antonio Bateras. De verdad. Él fue al lado de Antonio. De mear fuerte también, ese tipo tiene pinta. Tiene un al lado del otro. Sobre todo cuando meamos, pues, que te abre el gato, ¿no? Pues, libera y que... El gato con bota está aquí al lado. Cuidado, claro. O sea, claro, eso me comparo. Antonio Banderas también es una muy buena, ¿eh? De mear cerca de Antonio Banderas es pedazo de anécdota. Sí, la verdad también. Es un programa de gente que ha meado cerca de gente. Pero ya no tienes. Sí, sí, sí. Es un programa en plan, bueno, tú, yo el otro día estuve meando cerca de Eminem, tal. Hostia, tú, el Eminem, tú, pues, la verdad es que... Y reunimos tal, como mea la peña, ¿sabes? Sí, sí. Ah, sí, no tiene nada más que sacar esa historia. Simplemente, Pablo Alborán probablemente vea esto y dirá, ¿qué dice este hombre? Se lo mandaremos, se lo mandaremos. A ver si le llega. A ver si le llega. Bueno, Roy, ¿te vamos a ver a algún sitio más en directo aparte del miércoles que viene? Voy a intentar estar en directo dentro de poco, sobre todo a la vuelta de verano. Voy a hacer un par de shows por ahí, por ciudades que me digan, decidme ciudades, porque no tengo ni idea. Yo te digo aquí porque estoy ahora aquí. Ahora mismo aquí, en septiembre, yo creo que voy a marcarme uno más tocho aquí, un poquito, yo creo que va a sentar bien. Y luego ya más ciudades de España, más ciudades de Madrid, más ciudades de España ya si tal. Pues nada, esperaremos a que saque fecha, estaremos atentos a tus redes y ya con esto nos despedimos. Y que vaya muy bien con cena. Pues venga, muchas gracias. Gracias.